¡Impacto! ¡Impacto! Yo me pinté los labios de rojo por si... Esa ve el video, ¿ah? Una flor para otra flor de hija de puta Un minuto Yo quiero entrar así como bailando, ¿puedo? ¡Ay, dale! Hola, soy la Multidani y estoy con una invitada muy especial, Magalí Quintana Gracias Bueno, ¿cómo estás? Bueno... Nos van a traer el agua mientras hablamos Está bien Gracias, gracias Y le decimos gracias a... A Silvita, ¿te acordás que era? Silvita ¡Juanita! Qué verdad, la secretaria Qué bien Gracias por venir Yo Gracias por recibirme Querida Hiciste todo mi set Precioso Te traje los zapatitos Vamos a tomar mate No apareció No apareció todavía El Gatti Tiene cara de gordo, pero es mimoso ¿No? Ahí está Apareció A este lado ¿Vení? Me perdía Del suceso Ahí estoy listo ¿Te presentas? ¿Te presentas? Magalí Quintana Eh... Veras a ti y el agua Veras a ti y Argentina Veras a ti y Argentina A ver el agua Gracias Gracias No, bueno, bueno No, no se la salí Ah, bueno, bueno Te tengo buena entrega Gracias Gracias Soy Magalí Tengo 29 años ¿Nombre de colegio? Voy a cumplir 30 ahora en dos semanas Felicidad Gracias Soy... Bueno, soy licenciada Increíble, en este país ¡Woo! Cortá el corpiñón Cortá, cortá Soy licenciada en composición coreográfica Soy profe de danza en la contemporánea de danza clásica Trabajo, hoy por hoy, en los talleres de la área de danza de la Secretaría de Cultura de la CTI En el estudio de la AIA Música, que es el contemporáneo y el profesorado del contemporáneo Y en la Rampiente, un espacio cultural en familia de mi hermano, de mi cuñada Que, bueno, también estoy ahí en dos clases de contemporáneo también ¿Esto también es en Vera? La Rompiente La Rompiente ¿No lo conocés? ¿Tenés que ir? No fui todavía Sí, sí, tengo que... No, te va a encantar La Rompiente es como familia, digo, porque es mi hermano y mi cuñada Y es un espacio que antes era mi abuelo y mi abuela Y entonces fue muchas cosas, hasta una iglesia evangélica Fue como... ¡Ay! De celarta uno que tenía Fue alquilando el lugar, como supermercado, iglesia, salón de fiestas infantiles Hasta que efectivamente es un centro cultural Me encanta Claro Y nada, es precioso Y tiene... como al fondo mi hermano es a vista visual Y pintó, o sea, a mi abuela Que el año pasado fue la fallección Y entonces, nada, como que se termina de ser especial porque está como él artísticamente su rostro Como pintado, como pintado con... tiene una técnica él, como de pintar, que le digo, me va a bardear Como que no sé, pero es como con pinceladas bastante particulares Ahora cada día pega el dibujo del que hablo Sí, el sí obvio Ah, eso Y... Sí, sí Y bueno, nada Y... Estás como muy divertida, me gusta que estás como... ¡Ay, recopada! ¡Ay, qué emoción! Y bueno, nada, terminó de ser especial como el espacio por eso, ¿no? Porque está mi abuela ahí, porque... Porque es de mi familia, porque es de mi hermano, porque... Se siente como... como están en casa, dejando compartir la lámpara ¡Amigo! Está re libre Ahora Lo dejamos... aquí Bueno, así que bueno, y después el estudio de Nadia, que la queremos Nadia música, la ex primera bailarina del Teatro Colón Está en Quilmes Quilmes Oeste Y ahí estoy dando, contemporáneo, clases regulares Y el profesorado El contemporáneo que es algo nuevo para mí, porque nunca ahí Bueno Aquí estoy a cargo yo Y... La dirección... Bueno, Nadia Y Katia Pasanin, que es una compañera Ella se encarga de los niveles 3 y 4 Yo del nivel 1 y 2 Así que nada, contenta con esos proyectos Y... Después soy la directora De la compañía Almendra ¡Ay sí! Otro aplauso Otro aplauso Todo lo que quieras contar Que en 2016 hice un grupo re lindo Yo daba clases en el estudio de Laura Fidalgo, que ahora ya no existe más En Quilmes Y al tener nombre En ese momento ¿Dónde? ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, bueno, pero... Sí, obvio Traía gente, quiero decir Sí Hay una nota muy graciosa Y es que Laura Fidalgo iba a ver las funciones Y... No nos conocía porque nunca venía al estudio ¡Claro! Y entonces cuando me ve a mí Me felicita y me dice ¡Ay! ¡Qué bien que hablaste, chiquita! Y yo te pago ¡Yo soy la profesora! ¡Jajaja! Y me digo, Laura ¡Yo soy la profesora! ¡Ay, me confundí! Me dije... Y aparte ni había bailado yo, ¿viste? No me gusta bailar Así que es el momento de mis alumnos Claro Y la Laura no me reconoció Así que nunca supo que yo trabaje para ella ¡Jajaja! Ahora sí, besito ¿Un besito? ¿Un besito? ¿Un besito? ¿Por qué? Mucha plata ¡Jajaja! Bueno, y ahí te salió esa idea Y ahí estaba ese grupo re lindo de gente Que eran como 20 alumnos Porque este estudio convocaba y qué sé yo Y me decían, ¡Ay! ¿Por qué no te haces una compañía? Que queremos bailar, qué sé yo Y yo era muy pichona en ese momento Estaba estudiando, estaba ensayando Siempre haciendo, siempre multimagui ¡Ah! A eso te iba a preguntar ¿Te auto percibís como la multimagui? Sí No, porque bueno, siempre hice muchas cosas En ese momento estaba ensayando con Casta Viva Que fue una compañía donde bailé durante 6 años, no sé bien También muy reconocida en el mundo de la danza contemporánea Requería mucha responsabilidad y compromiso con las funciones, con los ensayos, todo Así que estaba de acá para allá y no era el momento, ¿viste? De hacer una compañía Y yo quería seguir estudiando Seguir aprendiendo Como... Me importaba eso Sentía que no tenía todas las herramientas en ese momento Y después... Me quedó como boicoteando, ¿no? Era como... No, no soy para esto, no... Oye, ¿qué va a decir Pepita que es mi colega? O Pepito... Esta que se pone una compañía Y yo, tipo, pensando en eso Como en el que dirán Típico de artista ¿Así? Sí ¿Te pasa? Sí Sí, sí, sí Es como que sentís que nunca llegás a un nivel al que necesitas llegar No sé... Por una fantasía que uno tiene de las eminencias Exacto Bueno, yo la veía en ese momento Y en ese momento que era... Mucha hora, bueno, capaz ya tenés el título y todo Y eso también ayuda Y en ese momento yo tenía 21 Claro, era chiquita Era chica y además, o sea, como siempre muy universitaria Quiero decir, como con un criterio muy universitario Como, no, 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 ¿para qué? Estoy cursando, no sé Contemporáneo dos Entonces tengo que... Que está buenísimo igual Pero después ya llegó un momento en el que yo ya tenía material Y ahí empezó como... Las excusas, ¿viste? Y digo, no, y qué pasa el Pepito Y yo, no, que no sé si tengo material Y no, y así Como que nunca me creía capaz de hacerlo Y bueno, él me terminó de animar el año pasado Ah, todo esto Nunca creía que lo podía hacer sola Esa la cambiaba acá Ajá Sí Porque, bueno, le encaramos un proyecto audiovisual con Mika Con Mika Mateo Ajá Que se llamaba Cuerpos Poéticos Sí En ese momento Sí, sí, sí Que ella, eh... Hicimos dos años seguidos Y bueno, pues ya no... No lo hicimos más Pero, bueno, ese trabajo como en equipo Como que yo decía, bueno, es esto, ¿no? Como... Tengo que... Que resolverlo así, con un otro Y me encontraba también Trabajando en equipo y resolviendo un montón de cosas también Como... Claro O tenía un montón de ideas O tenía un montón de ideas No era que yo estaba al servicio del otro No era un asistente Con todo lo que... Se me voló asistente Igual, ¿no? Pero... Pero es que era... O sea, era... Estaba en las opiniones o las decisiones que tiene alguien que dirige, ¿no? Entonces, después de ese segundo año fuimos las dos Porque al principio fue un proyecto de ella Yo estaba ahí como en toda dirección Y después de ese segundo año le propuse dirigir juntas Porque sí... Porque, bueno, pasó un poco esto O sea, que al conocernos nos... Eh... Retralimentamos un montón de las decisiones Y... Las... Los tentables... Y... Ocurrencias que iban sucediendo Y... Bueno Después, el año pasado Yo siempre lo veo Nunca Nunca, ¿eh? O sea, con Urbano ¡Ah! Ay, sí, sí Pero... Trae de pose La portada ¡Claro! Ahí va ¿Qué haces tía? ¡Sentate tía! ¡Sentate tía! ¡Que los cumpla feliz! ¡Feliz! Bueno... El año pasado Sí, el año pasado Por ahí ibas Por ahí ibas Mirá como me acuerdo, mira Aparte sos de Aries Tenés que ir sola Tenés que ir sola capaz Sí ¿Como a dónde? Eh... O sea... A... Es solitario Aries 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 ¿Entendés? Como... 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 Claro... Pero... Bueno... Mi cara de Libra Es de Libra Por eso... ¡Ay! Bueno, Aries Libra Como que ahí... Sí, sí, sí Teníamos nuestras opiniones Sí, nos llevábamos bien Teníamos obvio siempre Pero cuando... Sí, sí, sí Cuando tiene algo en común Tiene también cosas Opiniones distintas Pero siempre encontrábamos Como un... Eh... Podían negociar capaz Sí, como un punto medio En donde decimos Esto sí Y confiábamos un montón En la una en la otra también Claro Como... Claro Por el material Y por el estudio De cada una Era como... Bueno, Aries Y vos decís que Esta es la decisión Que hay que tomar Eso es buenísimo Cuando trabajás en equipo Y bueno, el año pasado Trabajé con un virginiano Cris Cris ¡Te amo! Lo quiero mucho Mi nuevo profe Lo amo Ablando con la Cris Bravo, Cris No, Cris Se viene de la concha a la lora Hasta ver hasta tenía Ay, sí A dar una clase A dar una clase a... A mí Para mí Bien Todo El... Organizado Hashtag organización Y... Bueno, yo soy un loco Pero también soy Como muy... Nos complementamos re bien Era como la parte sensible La mía De la situación Como del intérprete De lo que dice Y era como Hagan bien Un tandiu O los mato Claro, la técnica Claro Que los dos igual Porque niños una Estudia Entonces no teníamos otra Forma de ver Que no sé Que hay que estudiar Que hay que... La disciplina Que... Bien Pero él es más Todavía Un poco más Estructurado Y bueno Siento que nos complementamos Un montón En ese sentido Y bueno Hicimos nuestra El taller de puesta en escena Cultura Tiene un taller Que se llama puesta en escena Que es el tercer año De la cursada O sea, vos haces Uno y dos De contemporánea Y el tercero Es puesta en escena O uno y dos De jazz En puesta en escena O uno y dos De clásico Y puesta en escena Este... Momento Gatuno Momento Gatuno Dale Vení Y bueno Nada Cuestión que... Que hicimos una obra Juntos Yo estoy trabajando Hace cuatro años de cultura Y... El primer año No pudimos Hacer obra Por pandemia El segundo Fue... Y la... El que estuve yo ahí El 2021 Sí El de la... Fue... De los mundos De las mundos Cada uno tenía un mundo Que eran re poquitas Aparte Sí Y la de Queen Estuvo re lindo Y montamos como una resenografía Con una de los mundos Sí, sí Y a mí se me ocurrió lesionarme Como siempre dije Ah, es un buen momento este Cierto Cierto Vamos a ver ahí Sí, la de... Rotura del ligamento cruzado Yo tengo dos rodillas rotas Las dos están operadas Pueden observar No, mirá cómo estás ahora Regia Estuviera operada, ¿podría hacer esto? Claro Y bueno, después del segundo año Lo corrió a Celle Porque yo estaba con otro trabajo Y el tercer año Que peor dije Bueno, en fin Puedo Porque era el desafío De hacer... Una obra Con... Personas que también No... Eran estudiantes, ¿no? No eran profesionales Entonces había que nivelar Por ahí no quería... Pretendía hacer tal cosa Y bueno, había que bajar Y probar a hacer otra Para que estén cómodos los alumnos también Y salga bien Y salga prolijo Así que el año pasado nos tocó un grupo hermoso Con Cris Y hicimos la obra Recordis Que significaba Volver a pasar por el corazón Y era basada en... El libro de los abrazos De Galeano Ajá, sí ¿Anda por ahí? ¿Este se da? Sí Creo que ese es... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ataque! Y bueno, eran como fragmentos Porque el libro de los abrazos tiene como historias Al azar Y bueno, como... Fue prohibido... No ese libro Pero otro libro de Galeano Fue prohibido en la dictadura La de acá me parece Y la de Uruguay también Entonces... Hicimos hacer algo en relación a la quema de los libros Y a los libros prohibidos Y en especial como este Galeano que nos convocaba Y bueno, desde los relatos Fue re interesante el proceso de composición Porque era como, bueno, componer Y un poco las chicas también iban aportando Desde ciertos relatos que íbamos eligiendo Y se desprendían de ahí Y todo lo que fue la puesta en escena Fue como armándose en progresivo, digamos Así que estuvo re bueno eso Y dije bueno... Yo puedo hacer esto Yo puedo... Todo esto lo estoy contando para que... Ya llego, eh No, me encanta, está bien Porque es... En realidad es así Todo es todo un proceso Es que sí Hasta llegar a donde uno quiere... Cuando era chica... Ah, sí Digo, un día... Me encontró ganando... Y dijo... Esta... Maravilla... Y así empezó la danza Y bueno... Y dije no... Tengo que probar si puedo hacerlo sola Pero fue todo un desafío hacer... Alguien de luces... Cris también... Ya tenía experiencia por su... Tiene una compañía también... Por su compañía... Con sus... Sus obras... Entonces aprendí un montón... De él... También... En relación a las luces... Y bueno... El día del estreno... Todo fue como... Como muy hermoso... Y dije bueno... Quiero animarme... A hacer esto... Y... Bueno... Cuando... El año pasado... Terminó... Y dije bueno... Tiene que ser... Y bueno... Ganó mi ley... Y yo dije... ¿Será? Que es un buen momento... Y bueno... Sí... Dije ya... Sí es que va a ser... Sí... Porque hay que decir... Hay que expresar... Hay que hacer... Más que nunca... Así que... Bueno... Así que por eso... Empecé este año con los ensayos... Llevamos un mes de ensayos... Ah... Bien... Así que... Y la obra... O sea... Spoiler... Sí... ¡Quiero! Eh... Va... Es muy autorreferencial... Porque a mí me pasó de todo... En la vida... Entonces... Tuve ahí una dicotomía... Dije... Mmm... Está bien esto... Está mal... Después dije... Todos los artistas... Son autorreferenciales... Obvio... Sí... Charlie escribió... La de... No me dejan salir... Y estaba él... Internado... En un psiquiátrico... Y entonces digo... Bueno... Si eres a Charlie... Lo puedo hacer... Ah... Eh... Ahí... Como que dije... Eh... Pero será como muy egocéntrico... O sea... Bueno... Van a hablar de mi vida... Eh... Y después dije... No... Porque... Bueno... Mi búsqueda también es un poco... Que lo hagan... Personal... Desde algún lugar... Que los resuene a ellas... Claro... Para que sea más fácil... Entrar... Porque son... Situaciones difíciles... De verdad... Estamos montando un cuadro... De cuando yo estoy internada... En terapia intensiva... O sea... Nada es literal... No es que aparezca en una cama... Claro... Claro... Es como tu autobiografía... Claro... Y... Y... Acá estás... Es como... Expresar todo eso... Impacto... Impacto... Es... Es tu obra... O sea... Es eso... A mí me gusta eso... Bien... Eh... Que la gente sea autoresprencial... Un poco más... Porque a veces es como... No sé... Lo siento como... Eh... Solo interpretás... Viste... Yo que estudié música... Mucho tiempo... Siempre... Siempre interpretaba... Y algo mío... Es difícil... Viste... Eh... Y tener gente que lo puede hacer... Por vos... Estás vos ahí... No... No sos una compositora... Del año del pedo... Me entendés... De Francia... De cualquier... O sea... Está bueno... Está buenísimo... Y es un poco también... Autogestión... De... De... Sí... Te costó un poco ser... Perdón... No, no... Cómo... Sí... Cómo lo sentís... Cómo... No... Me costó un montón ser autoreferencial... Pero... No fue una decisión... Fue algo que apareció... Porque... Cuando yo estaba internada... Por ejemplo... Era como... Tengo que hacer algo con esto... Tal cual... Entonces... Sí... Yo... Internada... Nunca tranquila... Yo... Internada... No estaba así como... Bueno... Pero son reales... Pero yo estaba como... Tengo que hacer algo con esto... Esto es una obra... Y venía la enfermera... No sé... Es una obra... Lo que me está diciendo es una obra... Lo que suena es una obra... Todo era una obra... Qué pesada... Claro... Sí... Estabas inspirada... Claro... Pero todo lo quería... Tomar... Y bueno... Y bueno... Y bueno... Y qué onda... Qué onda... No sé... Cuánto internada... No sé si querés contarlo eso... No, yo prefiero no hablar... Bueno... No sé si voy a privada... No... No... Yo estuve... Yo tengo lupus... Y estoy internada... En ese momento... Por una púrpura... Es una enfermedad en la sangre... Y bueno... O sea... Como... Corría riesgo de derrame... Fue muy así... Muy loco... Porque... Yo salí de la facultad... Y... Iba... A ir a una marcha... La marcha de la Ley Nacional de Danzas... De paso... Y bueno... Tenía una consulta con el hematólogo... Porque me salían como moquetones... En el cuerpo... Y... Y dije... Bueno... Por la danza... Pero ya... Me salí un moquetón... No sé... Acá... Mediante verazo... Era como... ¿Por qué no volví a ir? Así que nada... Fí al control... Y me dice... No mirá... Tenés tantas plaquetas... Tenés que... Ahora... Internarte... Porque... Corrás riesgo de algún derrame... Y yo como... No mañana... Tengo que ir a trabajar... Ahora... Yo he trabajado en Starbucks... En ese momento... Tenía que entrar... En una hora... A trabajar... Yo preocupada... Porque ella siempre tan responsable... Que empezaba... Como... No... No... Hacédmela para mañana... Porque tengo que ir a trabajar... Yo tipo... No... No me decía... A ver... No entendés... Ay... Te vas a morir... Boluda... Sí... 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 Pero... Bueno... Dije yo... Y... Me acuerdo que estaba re mal... Eh... Y... Y... Se escucha muy buena la entrevista. A ver, justo había mirado yo, pero en un momento me perdí en tus ojos y te seguí escuchando yo, viste, como me había quedado un poco que estaba en la cámara. Bueno, paró. Estaba contando cuando quedé internada, que iba a hacer una marcha. Y que tenías que ir a trabajar. Tenía que ir a trabajar y la médica me dijo no podés, podés porque tenés, no sé si había salido las plaquetas, pero tenías que tener cierta cantidad, yo tenía muy pocas y cuestión me dijo no, vas a, corres riesgo. Así que ahí fui a la clínica. Y bueno, cuando llegué... Ahí está. Buena. ¿Holi? Estresada. No hay los pocones. Bueno, antes de que se termine de cortar, otra vez. Bueno, no va a pasar. Estabas contando... Ah, pareció un cartel, ¿eso es normal? Eso no, eso es ahorro de batería. Bien. ¿Estabas por ir a una marcha? Siempre me muestro. No, bueno, estaba por ir a la marcha y ya había que asustarle y es re grave. Ese es el TikTok y dice, no, no era caminar. El de Pachu. Y bueno, después llegué al hospital. Se tentó en vivo. Y no conté, ¿sabes qué? Se cortó la cámara y... Dos veces. Y ya lo conté. Es la de tercera vez que no empiezo a contar. Y ahora lo voy a contar así. Y nada, tenía una baja de plaquetas en la sangre y corría riesgo de derrame, yo tenía que ir a trabajar. Y bueno, en ese momento dije, no, bueno, tengo que ocuparme, fui. Y bueno, cuando me sacaron sangre tenía como muy bajas las plaquetas, tenía 9000 y hay que tener entre 200 y 300 y que la quedaba. Y el médico, voy a volver a decirlo al médico, me dijo, la piba va a terapia. Y yo le digo, señor, podría tener más tacto. ¿Por qué lo dice tan brusco? Era una niña muy chiquita, tenía 21, no sé, ya era grande, pero digo, como que claro, sí. Ahora estoy recortida, loco, ahí me entraba como... O sea... Ahora ya, claro, no tengo filtro. Ahora te digo, vos sos un pelotudo, me pareces un pelotudo. Sí, sí. Y bueno, nada, cuestión que estuve enterrada en terapia y le pedí a mi mamá, por favor, si me podía traer la Biblia. El tiempo vuela cuando uno lee la Biblia. Guau. Y yo era muy católica en ese momento, muy como, hay que llegar virgen al matrimonio. Y todo así, la castidad, la cercasta, la persona modesta. ¡Ese fue Dios! Que le dejo maldés. ¡Pasá ahora! Este es el momento para mover la cámara. ¿Qué estás diciendo? ¡No! Bueno, disculpa. Y bueno, nada, cuestión que fue muy gracioso, porque yo le dije a mamá, tráeme la Biblia, y mi mamá como, ay, Magalí, estás internada en terapia intensiva, qué pesada. Y sí, la Biblia y los apuntes de la historia de la danza, porque tenía que rendir. Cuestión que estuve internada como cinco días, no pude ir a rendir. Yo no quería perder esa materia porque es una materia muy importante y muy difícil en la facultad, en la querida Universidad Nacional de las Artes. ¡Uy! Un aplauso. Un aplauso para la Universidad Pública, viejo. Y bueno, le pedí permiso para rendir. La semana que seguía me dijeron, no, tenés que rendir directamente el final. O sea, podemos tener esa consideración, era el segundo parcial. No, no, o sea, te ponemos como un cuatro. Claro. Porque yo contento a la historia y dije, bueno, a ver si tiene un poco de empatía. Y me dijo, te pongo un cuatro porque me habías sacado un diez en el que paseaba, y era una muy buena alumna. Y le di mucha pena al profesor, le dijo, no, te pongo un cuatro y venís a dar el final. Así que di el final, que no sé qué, por una vez, con todo lo que estudié. Y bueno, nada. Un poco fue eso. Ahí vinieron como un montón de estudios que tuve que hacerme. Alguna vez ya fue la función de mi édula que te contaba en el anterior video, pensé. Que era, parecía la inyección de Pulp Fiction, que me daba mucha gracia porque después mi Pulp Fiction. Yo dije, ¡ay! ¡Yo! ¡Yo! ¡Pasada de merca! Y bueno, nada, fue muy doloroso, muy traumático todo, porque era como, los médicos no sabían qué carajo pasaba, nadie me daba respuestas de nada. Era como, bueno, no sé, podría ser leucemia, podría ser púrpura, podría ser no sé qué, y un estudio allá y el otro allá. Bueno, hasta que finalmente, nada, fue una púrpura que es una enfermedad en la sangre. Y bueno, medicaba con corticoides mucho, mucho tiempo, meses, hasta que empezamos a bajar la dosis, y ahí empezó como a cortar ese total value, porque nada, era como corticoide dependiente, entonces, si me lo bajaban, si me lo sacaban, volvía a descuajerindarse, o sea, los valores volvían así, bueno. Y ahí hubo que hacer otra cosa, así que fue la primer quimio que hice, eso en los 2014. Es una obra oncológica que se llama Retruximag, que en ese momento yo no tenía obra social, esto fue muy importante, estaba mantenida en el Hospital Iliarte de Quilmes, y bueno, en ese momento estaba gobernado de Cristina, se me equivoco, en el 2014, justito ahí, porque me tocaba en el 2015, y mi Dios, muerta estaba. Y me la dieron, la medicación sale carísima, es un tratamiento que yo me lo tuve que repetir, en lo que fue el año pasado, que también hice la misma quimio con esa droga, y salía el año pasado, que no era este, ahora estaría un millón de pesos, una bolsita, yo tenía que usar cuatro, eran como sueros, ¿no?, de una medicación, cuando ven a sus, eso es lo que dicen, entonces yo sí, y ahí me sentaba, así que fue allí, durante cuatro viernes, por suerte pidieron la medicación en el estado, sentada viendo, pero en ese momento, chicos, o sea, en el 2014 no había instagram, no había tiktok, no había nada. No estabas antimaratea, no había nacido. Era muy, como que, para ver con el celular, no había cosas para hacer, entonces estaba mirando, me ponían match music, o sea, y tenían videos de Shakira, todos los videos eran igual, Shakira, compilado de Shakira, dando de todos sus temas o canciones, y había libros para leer, no puedo, pero me curó un patente de eso, porque soy Shakira y yo así. Claro, mirame. Y era muy bizarro este, como match music, una tele de esas que se ven como... Sí, sí. Bueno, no le vamos a pedir tanto tampoco. Claro. Así que bueno, nada, ese fue un poco el proceso, también, mucha terapia en el medio, medio, y bueno, con eso finalmente todo funcionó, y todo bien, entonces ya después me dio positivo al lupus, así que tenía relación con eso, así que me dijeron que... Ah. Que bueno, nada, me dijeron que ya la medicación base, y bueno, el año pasado tuve una anemia, que se relaciona al lupus, por eso tuve también con tomar cortico y repetir ese tratamiento, pero bueno, me caí de otra forma, el año pasado fue como... Claro, y sí. Y siempre como para adelante, parece. Aries. Mal, bueno, me hice una carta astral con Lule, Lule, exacto. Ay. Y de nuevo yo tengo, mucho en mi carta. Sol en Aries, ascendente en Scorpio. Mmm. O sea. Me encanta. Luna en heaviness. O sea, no para. Oh my god. No, no para. Venus en Tauro. Ah. No estoy llegando. No me acuerdo mal, pero bueno, nada, era como... Esto me explicaba Lule como de Scorpio, de lo oscuro y esta. Lo entiendo. Y yo digo, ¿por qué me pasan cosas tan como... Fua, viste? Sí. Y yo ahora lo cuento y me cago de risa, las experiencias son traumáticas, pero en los momentos en... Y de ahí nace un poco la idea de la... Eso te contaba el ahora de la autoreferencia. Los momentos en los que yo estaba en ese momento, yo estaba bien. O sea, no es que estaba angustiada, llorando... Yo estaba bien, estaba entera y era como que no había otra opción. O sea, no había mucho para hacer. Claro, te ocupabas de... Claro. Entonces después cuando lo veo de afuera, cuando lo cuento ahora y me acuerdo, digo, no, qué... Qué difícil, qué grave también, qué valor, qué fuerza, ¿no? Qué fuerza, sí. Todo lo que dice la gente que me motivaba. Eh... Y gato, tirando toda la ropa, que viene con todo... ¿Dónde vas? Sí, Scorpio tiene que ver también con la resiliencia y el ave fénix. No, bueno, pero tiene... Me había contado él y en ese momento esto como de... Ay, no, se me fue la palabra como específica. Pero sí, como que... Si bien estaba esta etapa como oscura, había una etapa en donde una como... Salía, digamos... Resurgía o no sé cómo explicarlo. Pero... Digo, hacerlo con eso. Hacías algo con eso, exacto. La obra. La obra, listo. Y bueno, y ahí era como... Un poco la idea de la obra, nace como todo lo que puede un cuerpo. Físicamente y anímicamente. Y como se desconecta lo anímico de lo físico, 90% de las veces. Y para mí, como también bailarina y movedora, nunca desconecto lo anímico de lo físico. Claro. Total. Porque siempre fui lo que sentía, o sea... Dando una clase, todo, estaba re arriba, pero tenía eso como adentro del dolor y la tristeza, porque... Muchos atraques de ansiedad, de pánico, o sea, como que feo, feo. Pero al fin y al cabo, estaba todo el tiempo como poniendo el cuerpo y... Y eso... Literal. Literal poner el cuerpo y poner el... Sí, sí, sí. Por eso digo. Bueno, quedó medio cheque, ¿no? Pero bueno, así somos. ¿No te dije que sé cantar la canción de la chiva? Como de seguido. Ay, a ver. Se acababa el video. Gato o perro? Gato, obvio, está ahí durmiendo, mi amor. Malbec. ¿Color favorito? Se llama Malbec, Miguel. Malbec. ¿Cuál es la preferencia? Rosa. Rosa. ¿Dulce o salado? Las dos cosas. Salado, pizza. Y dulce, lemon pie. Uh, qué rico. ¿Mate dulce o amargo? No, ¿qué dice? El mate se tomó amargo. Muy bien. Personaje favorito de Los Simpsons. moi en el país. Me encanta. Pues... La mantea. Ya no. No. No me encanta el pecado. Blackie, aquí. Pintenemos las texas. Y vos, Pintenemos. Playa y montaña. Película que vi y regalos salvajes. Oh, película. Película. Argentina, mi país. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, 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 oh. ¿De qué cuantos? Muy bien. ¡Esa! Este canal es de River. Sí. Elegiste un género musical, el de hoy, porque sé que es una de las preguntas... Es que sí. Que difícil. Ay, depende mucho del mood. Ay, sí. Pero estuve incursionando mucho en el folklore y la verdad que me gusta mucho, que es una sorpresa. Porque siempre fui muy rock nacional. Un día me levanto y te pongo intoxicados a todo lo que da. Otro día me levanto y pongo... Mercedes Sosa. Otro día me levanto y pongo Chetbeck. Me encanta. Y así. Y otro día tienes que estar en silencio, no me rompan las pelotas. Eso tiene mucho que ver con ser multi. Exacto. Digo yo. Sí. Le doy fe. Bueno. Si querés... Estamos. Estamos. Gracias. Algo más para decirte. Gracias a ti. Lo que charlamos un poco previo a la entrevista. Sí. Que nada, el arte siempre me atravesó como para rescatarme de muchas situaciones. No... Quiero abusar de eso, de ser arte, para ayudarle. Claro. Que siempre quise devolverle también. Así que hubo veces que yo estuve entera al servicio de ese hecho artístico, sea dar una clase, sea... etc. Y hubo veces que se puso al servicio mío. Así que es como un ir y vuelta con esta persona del arte, ¿ah? Sí. Y nada, que eso, que si el arte no es genuino y sincero, para mí no es. Puede ser el mejor cantante del mundo y si sos un careta o un mediocre, o bailarina, bailarina, no me llamo a la presión. Claro. Para nada. Es transmitir. El arte es transmitir. Sí. Para mí tenés que tener algo para decir. Y si lo que tenés para decir vale la pena, mejor, ¿no? Porque también es... Para mí el arte también es político, me refiero no partidario, sino los sucesos que van abrazándonos alrededor. Y bueno, también uno está atravesado como artista por el contexto, por las vivencias. Así que es hacer con todo eso. No por hacer una coreo de Adele y ya está. Claro, claro. Claro, entiendo, sí, sí, sí. Y bueno. Y bueno. Nada, eso. Muchas gracias, que me encantó contarte un poquito. No, gracias a vos. Hace como dos años que me venís diciendo, che, no me entrevistas. ¿Qué pasa? Muy ofendida. Muy ofendida. Muy ofendida. Hasta que pudimos coordinar también, porque las multis somos así, no tenemos horario. El arte... Estamos acá un feriado, no sé cuándo va a salir. La música y la danza, la música y la danza son los artes, las artes de combinar horarios. ¿Sabías que eso lo dijo Mozart? Sí, lo dijo, sí lo dijo Mozart. No puedo tener ensayos. Exacto. No puedo tener ensayos, total. Hay remera. Una remera querida ya existe. Sí. Bueno, gracias por ver este video. ¿Se vienen cositas? ¿Tenés que echar estreno de la obra o algo? No, pero estimamos o queremos que sea entre vacaciones de invierno y por ahí. Así que le vamos a meter. Atentes a sus redes. Síganme para mis clases, por favor, vengan. Vayan a sus clases, que es lo más... Es muy apasionada ella, es muy graciosa. Por lo menos van a reírse, van. Si no pueden levantar un dedo, no importa. Vayan, que tienen mucha paciencia. Y bueno, nada más. Chau. Adiós. Chau. Te deseo mucha arte y mucha música y viajes. ¡Ay, sí! Chau. 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 Bye. Imparto. Chau. Chau.